Sábado a la tarde, mucho calor en cancha de Banfield, la tribuna visitante vean, todos acurrucaditos a la sombra, 35 grados en el momento de empezar el partido, mismos titulares en el taladro con respecto al último partido, nosotros nos quedamos con Nasuti para ver si trajo las piernas del Diego o no, parece que son las de él. A la cancha el pincha sin Juan Sebastián Verón y con el debut de Germán Re en la línea de fondo, ovación para Caldera que se retira al final del campeonato. Tres minutos de partido, la primera la va a tener Banfield, buen movimiento del uruguayo Fernández, media vuelta, derechazo, el palo le niega el gol y Burruchaga lo va a gritar, pero no, se salva el pincha, por eso hablan Hernán Díaz y Astrada, no arrancó bien el partido de Estudiantes, aunque va a tener esta, centro de la gata, cabezazo de Lalles, muy bien Lucchetti volando y sacando la bocha al córner, 10 minutos de juego, vean como roba la bocha, Bertolo a Matías Sánchez, pared con Fernández y gran derechazo cruzado del número 8, ex boca, gol de Banfield, 1 a 0 arriba el talado. ¡Epa, qué boquita! Primer tanto en el torneo de Bertolo, Astrada no la pasa bien, no solo por su equipo, sino por estos nenes, vean a la de verde, se fija cómo está el viento con el dedo, miren, levanta la mano, chequea todo, ahora sí le dice, le da el ok y avioncito al banco, aunque faltaba dirección, mientras Banfield tenía chances, primero Silva, después Fernández, increíblemente se lo pierde, y vean a esta altura, 1, 2, 3, 4, 5 avioncitos, pero sí, el aeropuerto Astrada, final del primer tiempo. Estamos tirando muchos pelotazos, dice Silva, en el entretiempo, paleta, en la platea, y saluditos de las chicas a la cámara, de paso a paso, segundo tiempo, debuta Sánchez Prete, con la camiseta del pincha, que a los dos minutos nada más, va a tener la chance del gol, cabezazo, que contiene bien Lucchetti, muchas jugadas preparadas en el taladro, aunque de aquí se entiende poco, pero bueno, lo cierto es que a los 16 minutos, Marcos Angeleri a la cancha, en lugar de Juan Manuel Díaz, por eso Burru dice, línea de 3, el pincha va con línea de 3, ¿por qué? Porque el número 14, entra como volante, por derecha, un pincha más ofensivo, escuche. Dura jugada entre Bertolo y el coloré, que después va a dejar al volante de Banfield muy dolorido, vean el sufrimiento del número 8 del taladro, se agarra, la rodilla izquierda no puede más, después saldría por precaución, mientras Banfield tiki, 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 jugaba bien el taladro, pero le faltaba en la definición, va a tener una muy clara el pincha, y afuera Sánchez, prete bien Lucchetti, en dos oportunidades, después la gata intenta por arriba, pero Bustamante manda al córner, era el empate del equipo visitante, que dejaba muchos espacios, por querer el gol de la igualdad aquí, pase de Silva, se lo pierde Barrales, no podía meterla el taladro, agradece igualmente el número 14, 44 minutos, forcejean Silva e Inverbia, pero Pitán, el árbitro del encuentro, le termina sacando la roja directa al delantero del taladro, no parece ser tan grave, al menos con esta imagen. Puede ser que Manotos insistió, pero no fue con intención, fue con intención de llevarme la pelota, él no ve la pelota y va arriba mío, también tiene intención de hacerme un foul. ¿Mal expulsado entonces? Sí, creo que sí, porque no cometí dos fouls en el partido, no entiendo. 47 minutos, la última, por eso Andújar va a cabecear, córner para estudiantes, la jugada no prospera, merecido triunfo de Banfield 1-0, y se ilusiona.